Agradezco mucho y sobre todo por la tolerancia, yo estaba un poco sorprendido Si efectivamente en Facebook hay algo en la promoción Las personas que como su hija demuestran ser fans de hueso colorado de Espinosa Paz Estarán participando Ahora, ¿su hija se encuentra por ahí? Si, aquí está ¿Qué edad tiene su pequeña? De cuatro años Cuatro años A ver, pásenla para saludarla Gracias Hola Hola, princesa, ¿cómo te llamas? Yesenia Yamelin Muy bien, Yesenia Mira, Yesenia, te voy a pedir un favor Cántame algo de Espinosa Paz para que te escuchemos Adelante, Yesenia Soy un fan que tiene de una Espinosa Paz Eso le quieres decir a Espinosa Paz Sí, para que Espinosa Paz ¿Qué canción te sabes? Voy a cantar una canción Sí, adelante Cántala Una, dos, tres Ya no puedo, no pudo funcionar 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 Yo sí me enamoré No pudo funcionar Me dijiste que no sentía nada por mí No pudo funcionar 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 Bravo que tenga la gente de mostrarnos lo fan que es de Espinosa Paz. Te agradezco mucho, bebé. ¿Nos mandas un beso? ¿Chiquita? No. Bueno, no sé si me escuche. Señora María Elena, gracias y a través del Face nos vamos a comunicar con usted para confirmar que recibimos ya su material. ¿Le parece? Claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Qué momento tan agradable. Nos acaban de hacer pasar. Son las 13 horas la una de la tarde con 16 minutos.